Hola, mi nombre es Sylvain de ConsulCat. En este vídeo os voy a enseñar las 10 etapas para conectar una VPN sitio a sitio desde un entorno en premisa hasta la nube Microsoft Azure. Para ello vamos a utilizar la infraestructura siguiente, donde encontramos a la derecha el entorno local, o sea, en premisa, y del otro lado, a la izquierda, la nube Microsoft Azure. Bueno, yo soy de Canadá y me sale mejor decir Azure que Azure. En fin, y en el medio vemos entre ambos entornos la parte que nos interesa en este tutorial, es decir, la VPN sitio a sitio, que podemos considerar como un puente para relear o conectar ambos entornos en una misma red. Dicho de otra manera, la VPN sitio a sitio en el cloud Microsoft Azure se puede considerar como una extensión de la red local en premisa. Ok, a continuación os voy a explicar cuáles son los componentes necesarios, uno por uno, para que podamos crear la VPN site to site, o sitio a sitio. Uno, en la primera etapa vamos a crear un resource group, ¿vale? Digo el nombre en inglés porque cuando trabajamos con Microsoft Azure, si lo tenemos en inglés, pues es más fácil con el nombre real. Entonces, vamos a crear un resource group donde se guardarán todos los componentes necesarios que vamos a crear. En la etapa 2 vamos a crear un virtual network, entonces un sitio donde tendremos la red, y en mi caso la red tendrá un address space con un rango IP 10.0.0.0.0.24, que es bueno, con una capacidad de 256 direcciones IPs diferentes, y en este address space vamos a crear un subnet que será la red normal donde tenemos los servidores, entonces lo vamos a llamar default o defecto en español, y ese tendrá un rango 10.0.0.0.0.0.26, que es bueno para 64 maquinazos, 64 direcciones IP. Pero también vemos en la pantalla a la derecha de este subnet default, hay otro subnet que se llama Gateway, el Gateway Subnet, y este es necesario cuando queremos crear una VPN, porque este gateway subnet será la parte que podrá salir de la red de Microsoft Azure para conectar con la parte en premisa a través de la VPN, como lo veremos en una etapa siguiente. En la etapa 3, vamos a crear un Local Network Gateway, entonces un Gateway de red local, y se llama local porque él, desde un punto de vista Microsoft Azure, está ahí para representar el router local en premisa, ¿vale? Entonces, cuando lo vamos a configurar, le vamos a poner la IP del router internet local que tenemos en premisa, ¿vale? 4. En la etapa 4, vamos a crear una IP pública en Microsoft Azure, la cual se utilizará por el componente que vamos a crear en la etapa siguiente, entonces eso nos lleva a la etapa 5. En la etapa 5, vamos a crear un Virtual Network Gateway, el cual utilizará la IP pública que hemos creado en la etapa 4. Esto nos lleva a la etapa 6, entonces en la etapa 6, vamos a crear la VPN, que va a ser nuestro puente, que va a conectar ambos gateways, el Local Network Gateway del entorno on-premise y el Virtual Network Gateway del entorno Microsoft Azure. En la etapa 7, vamos a crear una máquina virtual, ¿vale? Una VM, que vamos a utilizar para probar nuestra VPN cuando hayamos acabado a la etapa 10. En la etapa 8, vamos a configurar el servidor Windows local en premisa para la conexión VPN con Microsoft Azure. Entonces, el servidor Windows puede ser de versión 2012 hasta 2019 y se tiene que instalar en este servidor los servicios Routing and Remote Access que vemos identificados como RRAS en la pantalla. Bien. Luego, en la etapa 9, ahora que tenemos un puente, para decirlo, entre ambos entornos, o sea, la VPN, entre el entorno local y el Cloud, solo hace falta indicar al tráfico de la red local la ruta para poder llegar al Cloud. O sea, que vamos a configurar una ruta, básicamente, en el router, que es el servidor Windows ese. Y, finalmente, última etapa, en la etapa 10, vamos a utilizar un servidor local en premisa para realizar una conexión RDP, una conexión RDP, con nuestra máquina virtual en el Cloud, en Microsoft Azure, ¿vale? Para ver que todo funciona directamente a través de la VPN, con la dirección interna en Microsoft Azure sin tener que poner una dirección IP pública a nuestra máquina virtual. En fin. Vale, pues, vamos para allá. Pues, nos conectamos al portal Microsoft Azure y, para nuestra primera etapa, vamos a crear un Resort Group, que es donde vamos a guardar todas las cosas que vamos a hacer para esta demo de VPN. Entonces, vamos a donde tenemos los Resource Groups y creamos uno nuevo. En este caso, para mí, Site-to-Site VPN S2S VPN. Y lo hago en la región Europa-Oeste, que es donde estoy yo. Vale, si hago en Refresh, ya está. Ya aparece nuestro Resource Group. Etapa 2. Vamos a crear la red, nuestro Virtual Network. Vamos a donde tenemos los Virtual Networks. Y, a continuación, bueno, seleccionamos el Resource Group que acabamos de hacer en la etapa 1. Y aquí le ponemos el nombre de que queremos para nuestro Virtual Network. Aquí, antes de darle al Create, vamos a siguiente. Y aquí voy a cambiar los parámetros por defecto. En lugar del 10.000.16, le pongo un barra 24, que es para 256, una capacidad de 256 direcciones, como habíamos dicho. Y ahora estoy creando el Somnet por defecto, con un barra 26, que es bueno para 64 direcciones, menos la 5 que utiliza Azure, que es un total 61 para nosotros. Vale, ahora se está creando el Virtual Network. Ya está. Vale, ahora le doy a la Refresh. Vale, ya está mi Virtual Network. Entro y veo mi Address Space con el barra 24. Y veo mi Somnet, de momento el único que tengo, el Default Somnet con el barra 26. Y entonces puedo darle a Gateway Somnet para crear el Somnet que me falta para la VPN. Por defecto, me sale 10.000.64, le voy a poner en lugar de esto 96. Y así creo mi Gateway Somnet completamente al final del Somnet, con las últimas 16 direcciones, con el barra 28. Vale, para los que entienden más de IP. Le doy a Refresh, veo mi Gateway Somnet. Veo los dos, el Default y el Gateway Somnet. Y esto, pues, nos permite pasar a la etapa siguiente, que es la etapa 3, para crear el Local Network Gateway, que es el icono verde. Si os acordáis, el Local Network Gateway, la palabra local, entonces, del router local que tenemos on-premise. Pero como lo estamos creando en Microsoft Azure, desde el punto de vista de Azure, aquí cuando creamos esto, bueno, primero le damos el nombre, aquí. Y la IP, el segundo campo, eso es la dirección local de nuestro router on-premise. O sea que si no sabemos la dirección, podemos utilizar esta página, whatsmyip.org, y simplemente hacer un copy-paste, copiar-pegar, la dirección IP que tenemos en premisa, en el router internet, aquí, para que Microsoft Azure sepa a dónde conectar. Aquí, en address space, son los address space que tenemos on-premise. Yo, en mi caso, tengo dos. Tengo una red 192.168.1.0, y tengo esa, la segunda, la 172.16.0.0. Tengo dos rangos de IPs en mi red on-premise, y por eso, desde Azure voy a apuntar esas dos. Luego el resource group y la región, y crear. Y esto, enseguida, pues, se crea, va muy rápido. Y luego, si entramos en el resource group, vemos el icono verde, el local gateway, local network gateway. Ahora, para la etapa siguiente, vamos a crear la dirección IP que nos va a servir para el virtual network gateway de la etapa 5. Pero primero, en la etapa 4, tenemos que crear la IP, publicábamos en create resources, ponemos public IP address, y creamos. Le damos al create, le damos un nombre. Aquí solo hay dos campos, es muy simple, muy rápido hacer la IP. Le damos el nombre. Bien, es, no tocamos. Y ponemos el resource group, donde queremos guardar eso, pues, en el mismo. Entonces, aquí, enseguida, se crea. Y ya está. Si vuelvo a mi resource group, refresh, refrescar, otro. Ya está. Ya tenemos la dirección IP pública ahí. Y podemos pasar a la otra etapa. Siguiente. La etapa 5, que es la creación del virtual network gateway. Y aquí sí que tarda más. Es una etapa que tarda unas 30, 40 minutos, 45 minutos. Vamos a create resources. Ponemos virtual network gateway. Y el virtual network gateway, como hemos visto al principio en el diagrama, pues, era el icono a la izquierda. Entonces, el gateway del lado de Microsoft Azure. Por eso lo llaman virtual network gateway. Le ponemos la región que va bien. Luego aquí, por supuesto que lo dejamos a VPN, es lo que queremos hacer. Aquí, aquí, enseño los diferentes SKUs. Y también dejamos root base. Route base. Es importante esto. Virtual network. Como hemos creado el gateway subnet, ya aparece aquí, aquí en gris. Gateway subnet, el 10.001.96.28. Pues, ya aparece el gateway subnet que va a utilizar el virtual network gateway para salir en la VPN hasta la red on-premise. Aquí no hay nada más que hacer, crear. Y aquí, pues, ahora, eso es una cosa de más de media hora, pero el vídeo está acelerado 60 veces. Entonces, los 30 minutos, pues, serán una cuestión de 30 segundos. O sea que unos 10 segundos más. 15 segundos más. Y ya está acabando. Y vamos a poder pasar a otra etapa. Vale, ya está el virtual network gateway. Si vamos en nuestro resource group, vemos que está ahí el azul, debajo el verde. Y aquí, arriba derecha, vemos la dirección IP que hemos creado en la etapa 4. Pues, ya sale la dirección IP ligada a eso. Y lo mismo, si vamos en el local network gateway, vemos la dirección IP también del local network gateway y las dos redes. Ahora, la sexta etapa, la creación de la VPN, al final y al cabo, la conexión entre ambos gateways, el local y el virtual. Le damos a connection, escribimos connection y aquí siempre cogemos el buen resource group. Y aquí, importante, tenemos que coger site-to-site IPsec. Vale, y la región correcta. Pongo un poco más grande que se vea mejor. Entonces, aquí, solo tenemos que seleccionar las cosas que ya hemos creado. El virtual network gateway y el local network gateway. La conexión, le damos el nombre que nos va bien. Y aquí, cuidado, importante, hay que apuntar esto bien. El shared key es la contraseña entre ambas partes. Del lado azure y del lado on-premise. O sea, que ahora pongo una fácil, ABCDE12345 y también el IKV2, que es el tipo de protocol para la conexión VPN. O sea, que tenemos que guardar esas dos cosas ahora y la vamos a utilizar luego cuando vamos a crear el servidor Windows on-premise para crear la VPN con azure. ¿Vale? Para que sea la misma información que tiene que coincidir. Es lógico. Ahora que está creada la conexión, el estatus es unknown, que no se sabe cuál es el estatus, pero volveremos a esto. Ahora vamos a la etapa 7 y vamos a crear la máquina virtual en azure que vamos a utilizar desde on-premise, desde la red local, para hacer la prueba VPN luego. O sea, que sí, vamos a crear una máquina virtual. Aquí voy a aprovechar para comentar, hace unas semanas hice otro vídeo explicando cómo crear una máquina IPRV en un datacenter local y subirla a Microsoft Azure. Todo el proceso lo explicó en el video y para poder crear una imagen, que es lo que estoy seleccionando ahora, si os fijáis, aquí a la derecha, cojo on-prem, VM, la VM, la máquina virtual que me había creado on-premise, la he subido a Azure y desde Azure ahora ya la utilizo como modelo. Y si os interesa, arriba del video, si os fijáis, sale un botón que podéis coger para ir al video en cuestión. Pero no os preocupéis porque estáis mirando este ahora. Al final de este video también saldrá el enlace para ver el otro video en cuestión. Vale, ahora estoy acabando de crear la máquina virtual y ahora al darle al Create para crear, por magia, nos teleportamos después de crearla. O sea que ahora ya hemos acabado de crear la máquina. He parado la grabación durante unos minutos y ya tengo la máquina. Y si miro aquí, veo que efectivamente mi máquina virtual S2S VPN, que se llama, está ahí. Etapa 8. Vamos a crear, configurar la VPN en el servidor Windows local on-premise. En mi caso tengo un Windows 2019 en la red local. Y para la VPN vamos a entrar en Routing and Remote Access. De acuerdo, ahora ya estamos. Y le damos al botón de derecho al servidor que todavía no está configurado. Y le damos a Configure and Enable Routing and Remote Access para iniciar la configuración. Le damos al siguiente. Cogemos Secure Connection Between Two Private Networks. Coger la opción de crear una red segura entre dos redes. Y aquí por defecto y por defecto. Y acabar. Finish. Esto es la primera fase. La fase rápida. Y luego vamos a iniciar la segunda parte que arranca automáticamente. Después de arrancar los efectos. Aquí estamos. Aquí le damos el nombre a la VPN. Pues yo le doy S2S VPN a Azure. Nombre lógico para la VPN. Y aquí el protocolo IKV2. Y aquí es donde tenemos que poner la IP pública de Azure. O sea que volvemos al portal de Microsoft Azure. Cogemos la dirección IP de la etapa 4. Vale. La IP pública. Y hacemos un copy-paste de copiar-pegar de esta dirección IP. La vamos a copiar aquí para que el servidor de Windows on-premise pueda saber a dónde tiene que apuntar en la red de Microsoft Azure. Ponemos esto aquí. Siguiente. Ahora esto bien. Ahora tenemos que añadir el address space que tenemos en Azure. En mi caso, ¿os acordáis? Es 10, 10, 10, 0, 0, 0. Y con esto el network mask es 2, 5, 5, 2, 5, 5, 0, 0. Vale. 2, 5, 5, 2, 5, 5, 0, 0. Bien. Y ahora mi trick le voy a dar un 24 y le doy el OK. Continuación. Tenemos aquí no hace falta ningún usuario o contraseña. Le damos el finish. Pero no hemos acabado todavía. Ahora se ha creado. Y si desplegamos, vamos a Network Interface. Le damos. Seleccionamos la VPN que acabamos de hacer. Botón derecho y propiedades. Properties. Seleccionamos esto. Y faltan cosillas. Vamos a opciones. Le ponemos cuántas veces puede volver a intentar la conexión. Le ponemos dos o tres. Y lo importante es seguridad. Y aquí, en lugar de utilizar el certificado, certificate, vamos a utilizar el paraphrase, el password que hemos guardado. A eso me refería antes cuando decía, cuidado que luego vamos a volver a utilizar esa contraseña. Pues eso es el segundo punto donde ponemos la contraseña del lado on-premise. Vamos a ver el estatus de la red en el portal de Azure. Vemos que ha pasado de unknown desconocida a no conectada. Normal, no está conectada todavía. Ahora vamos aquí en el servidor Windows, le damos botón derecho y conectar a nuestra conexión WPN. Ahora se va a conectar. Ahora que tenemos el puente hecho entre las dos redes, podemos pasar a la etapa nueve, que es añadir la ruta estática, la static route. Ahora el tráfico on-premise, para que sepa cómo ir a Microsoft Azure, hay que indicarle cómo hacerlo. Hay que agregar la ruta. Vamos a static routes, en routing and remote access, donde estábamos antes. Seleccionamos bien VPN, cuidado. Y aquí, pues le indicamos la red en Azure es tal. Pues en mi caso 10.000 con el 255.255. Ok, y luego la última etapa. Ya llegamos al final. Probar nuestra VPN. Pues estoy en mi máquina local on-premise, el servidor 2019. Y voy a iniciar una conexión RDP, RDP, y pongo la dirección 10.0004, la clase A, que es la dirección IP de mi máquina virtual, la máquina virtual que hemos creado en Azure. Y, boom, ya estamos conectados a través de la VPN a la máquina virtual en cuestión en Azure. ¿De acuerdo? Ahora que tenemos esto, si queremos dar un paso más para ver que estamos en la misma red, pues estoy conectado a la máquina virtual en Azure. Voy a crear un disco desde la máquina on-premise. O sea, que hago Map Network Drive, ¿vale? Desde la máquina en Azure. Le digo qué disco quiero. Y ahora voy a apuntar a mi servidor on-premise desde Cloud. O sea, que la máquina on-premise, como os acordáis, que tenía una red 192 y 172, pues este servidor está en la red 172. 16.0.10. Vamos a subir un traseña. Y ya está. Ya tengo el disco configurado y tengo acceso al contenido de la máquina local, pero en la máquina, en el cloud. Entonces, ya con esto terminamos nuestra demo, los 10 pasos para explicar cómo extender una red local hasta el cloud para poder, pues si nos faltan máquinas o queremos máquinas de pruebas o queremos, por la razón que sea, para tener con facilidad una red extendida desde on-premise hasta el cloud en Azure. Bien, concluyendo, para hacer todo esto, hemos hecho primero un resource group, no de guardar todo. Dos, un virtual network, que es la red en Azure. Tres, hemos creado un local network gateway, que si os acordáis es donde guardamos la IP pública que tenemos on-premise, en el router internet local. Cuatro, creamos una IP pública en Azure, la cual utilizamos en cinco, el virtual network gateway. Entonces, en la parte on-premise tenemos el local network gateway y en la parte Azure tenemos el virtual network gateway. Luego, entre los dos, tenemos seis, la conexión, o sea, la VPN, el túnel entre ambos gateway. Y luego, siete, hemos creado la máquina virtual para hacer las pruebas, hemos hecho la máquina virtual en el entorno Azure. Ocho, hemos configurado RRAS, que es Routing and Remote Access, el nombre largo en inglés, en el servidor Windows local on-premise, para configurar la VPN. Nueve, hemos añadido la ruta estática para redirigir el tráfico desde on-premise hasta el cloud. Y diez, última etapa, hemos hecho la prueba con una máquina local on-premise y una conexión RDP, hasta la máquina virtual que tenemos en Azure. Si te ha gustado este vídeo, me alegro muchísimo y le puedes significar con el botón previsto para eso. Y también no olvides que puedes suscribir al canal para ver más vídeos de este tipo. Muchas gracias y hasta pronto.